Señor Ministro de Trabajo y Previsión Social de la Provincia de Salta, muchas gracias por estar, como siempre. Señor Intendente de la localidad de Tartagal, Sergio Leavi, autoridades del municipio, señor Secretario de Capacitación y Alpleo de la Provincia, público presente, la verdad que es un placer haber estado en la ciudad de Tartagal brindándole las herramientas para que puedan seguir un camino de ahora en adelante, algo nuevo. Recién nos decía nuestro querido alumno lo que habían aprendido. Yo creo que realmente tienen que darse cuenta que han aprendido muchísimo. Han sido personas realmente increíbles. Cada uno de ustedes nos ha brindado lo mejor. Eso nosotros lo sentimos, lo vivimos. Quiero hacer un párrafo especial. Señor Intendente, decirle que tiene gente en su municipio que realmente estuvo al lado nuestro, palmo a palmo, todo el tiempo. No nos dejó faltar absolutamente nada, como Claudia Sánchez, como Analia. ¿Dónde está Claudita? Que no la veo. Claudia. La verdad que quiero hacer este párrafo especial porque creo que hay que destacar a las personas que trabajan para su pueblo, para su ciudad, como lo hace Claudia, desinteresadamente en muchas ocasiones, y creo que es la gente que nos hace falta. Así que quiero un aplauso muy grande para Claudia. Muchísimas gracias, Claudia, por todo. Feliz cumpleaños de Paz. Hemos, del curso de capacitación, y la verdad que nos sorprendimos de la convocatoria que tuvimos, y la que tenemos ahora porque vemos muchas de esas personas que están hoy día acá, que van a recibir un certificado, en el cual en esas pequeñas cuatro horas que tuvimos, me han brindado lo mejor, yo he tratado de brindarles lo mejor, y han hecho cosas también muy buenas. Les agradezco de verdad, de corazón, a todas esas personas, esos dos días que estuvimos en el SIC. Me dio la oportunidad de conocer gente maravillosa, así que muchísimas gracias. Y por último, yo voy a hablarle a mis queridos alumnos. El señor Intendente tiene 45 nuevos profesionales en gastronomía, que van a poder brindarle a Tartagal muchas de las cosas que no tiene, y sin embargo la gastronomía en Tartagal es muy buena, pero ellos han podido lograr cosas con productos de la región que yo no he visto en ninguna parte de Salta. Así que felicitaciones chicos, sigan adelante, mejoren su calidad de vida a través de su conocimiento, el conocimiento ya lo tienen, pongan muchísima fuerza, eso lo hablamos el último día, el día que hicimos esa reunión. Presenten proyectos, bríndenle a la comunidad de Tartagal lo mejor que tienen, así que yo les agradezco de todo corazón el nombre del Sistema Móvil Educativo, todo lo que ustedes nos han brindado a nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.